¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, buenos días. Tardes ya. ¿A qué hora es? ¡Mediodía! Ya pasó mediodía, mi querida Macroix y Noticias. ¿Verdad? Jonathan, pues aquí estamos otra vez en tu casa, no voy a decir sobremesa, ¿verdad? ¡Ándale! Otra vez nos encontramos aquí. Oye, Jonathan, que te detuvieron y te llevaron como iguana, como iguana. No, no, no como iguana, porque no pudieron. ¿No pudieron? Porque tú pedías que te llevaran a las mazmorras, ¿no? Yo pedí en primera instancia que me leyera mis derechos, y lo hicieron los de la Guardia Nacional. Pero lo que siempre pedí es que me justificaran el por qué me estaban deteniendo. Y entonces, curiosamente, ahí está él en vivo, que hizo una transmisión en vivo. ¿Aquí era en el instante, en el aeropuerto internacional de Cancún? Así es, en el aeropuerto. Fíjate. Y los policías dicen, no, porque alterar el orden. ¿Qué alteración del orden? Vamos a poner en contexto a las personas que vean esta transmisión a través de Cancún Channel. Por eso estoy respondiendo a tu pregunta, y ahorita vamos a contar toda la cronología, cómo fueron los hechos. Y entonces, cuando yo les pregunto a ellos, ¿hace cuánto que supuestamente alteren el orden? Y dice uno de la Guardia Nacional, hace 45 minutos. Bueno, si hace 45 minutos yo estaba alterando el orden, ¿por qué no me esposaron? Y no me contestan. La realidad fue que los de la Guardia Nacional se pusieron a disposición de manichartes. Ni siquiera de la empresa, de dos empleados ahí ejecutivos. Y son ellos los que les ordenaron o les pagaron para que me detuvieran. Disculpe, ¿la música? Pero, como los micrófonos son, captan el sonido de la voz. No se va a... Pero igual podemos callar la música, si quieres. Sería mejor que tal. Vamos a... ¿Pausar? Sí, mejor, porque si no estaba la música, disculpen ustedes. Pero bueno, no importa, Google es como Alexa. Gracias. Sí, igualito. Rápido, te responden a la voz. Mira, ya, se quedó callada. Se quedó callada. Ah, es mejor que una muerda de decir, ¡cállate! No, pero la verdad es que los micrófonos que tenemos, que son micrófonos profesionales. Aíslan totalmente el sonido... El sonido ambiental y captan solamente el sonido de la voz. Qué maravilla, cosa de la tecnología, ¿verdad? Viste. Bueno, entonces, perdón, es la segunda vez que le interrumpo, pero lo dejo que platique qué fue lo que pasó. No, pero maravilloso. Yo te agradezco mucho, Matris, porque Marekisina fue una de las primeras que me habló por teléfono. Estaba muy preocupada, porque, pues obviamente somos colegas, pero además somos amigos. Y ella se preocupó sobre todo por el hecho de que pudiera haber alguna violación a mis derechos humanos. Y sí la hubo. Violentó a todas mis garantías individuales. La Guardia Nacional violentó todas mis garantías individuales, pero no solamente la Guardia Nacional. También el juez, el juez cívico de la zona hotelera de Cancún, ahorita voy a decirle su nombre. Creo que se llama Raúl, Luis Raúl Arellano López. No puede ser posible que por el dicho de un policía te encarcelen, te incomuniquen y no te permitan tener derechos. Es decir, no me permitieron una llamada, no me permitieron que me visitara un familiar, cuando llegó mi familiar. No me dieron derecho, llegó mi abogada y no le permitieron a mi abogada verme para saber cuál era el problema. No permitieron que pagaran fianza. Tampoco. Tampoco. ¿Y te dejaron ir? Y finalmente me dejaron ir. Pero vamos, Jonathan, nos narras un poco todo eso que pasó, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Te cuento, te cuento así, mira, había, 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 yo iba a volar, nos subieron a un autobús. A través de McChartel. De McChartel, sí. ¿Ibas a Cuba ayer? De Augusto Bojorquez, por cierto. ¿Ibas ayer a...? Uno de los propietarios. Me subo al autobús, junto con todos los pasajeros, y nos tienen retenidos dentro del autobús 30 minutos. A los 30 minutos, pues obviamente toda la gente estaba desesperada. Y entonces, y afuera estaban, cerradas las puertas, y afuera estaban los de McChartel. Y entonces la gente estaba desesperada. Y yo le empiezo a decir... Había gente paradas y sentadas dentro del autobús, que eran como cuántas gente, 40, 50... Acuerdo que los autobuses del aeropuerto que te trasladan al avión no tienen más que dos, tres o cuatro sillas. Muy poquitas, todos los aeropuerto que te trasladan al avión no tienen más que dos, y caben como 50, 100 personas caben en esos autobús. Así es, éramos, yo creo que... no digo, no sé, pero éramos como 100 personas. Sí, ya, estás en la pista ya prácticamente para ir a donde el avión... Pero mira, pero mira, nos subieron al camión, afuera del lugar donde salimos. O sea, el camión no avanzó ni nada. Ahí estaba detenido. Ahí estaba detenido. Y afuera estábamos de Magni Charter. Y entonces les empiezo a hacer la mano. Y cuando les empiezo a hacer la mano para decirles, ¿sabes qué? Vámonos ya, o sea, hagan algo. Me ignoran. Y entonces le pego a la ventanilla. Y cuando le pego a la ventanilla, en eso se abren las puertas, se sube uno de Magni Charter y me confronta de frente. ¿Qué le pasa a usted? ¿Qué me pasa? Lo mismo que a todos, digo. Llevamos 30 minutos aquí parados. Y no es posible. Porque además uno de mis amigos que está con tornillos y todo en las rodillas. Digo, porque además mi amigo ya no puede resistir, está de pie. No, le voy a llamar a la Guardia Nacional. Llámela quien usted quiera, pero vámonos ya. Y entonces... Los 30 minutos se vuelven, hora y media. De espera ahí en el camión. De pie. Llegó la Guardia Nacional. Me quieren bajar. Yo no me resistí. Yo lo único que le dije a la Guardia Nacional, ¿usted es de aeronáutica civil? No. ¿Usted está de acuerdo que yo estoy dentro de un autobús? Que es como si estuviera en el avión. Y entonces, el de la Guardia Nacional es de aeronáutica civil, pues sí tiene razón. ¿Usted no me puede bajar? Lo único que estamos pidiendo es irnos. ¿Es que usted está alterando el orden? ¿En qué momento? ¿A usted le consta? ¿Usted me ha visto alterado? No. Entonces, no me puede usted decir que estoy alterando el orden. Solamente porque el empleado de Magnicharque le está diciendo que usted me tiene que bajar. O sea, solo porque él les dice que me tiene que bajar, por eso usted me va a bajar. Usted no puede responder a dichos. Usted tiene que responder a legalidades. Y se queda callado. Es que le pido de favor que se baje. Es que no me voy a bajar. Porque usted no tiene autoridad. Número uno y número dos, yo no estoy alterando el orden. Pero es que no lo van a dejar subir al avión, eso ya no le compete a usted. O sea, si yo cuando el camión me lleva al avión, el piloto no me deja pasar, ya es cosa del piloto. Pero usted no tiene por qué decirme que no me va a dejar subir al avión. Para no se te alargo el cuento. Después de casi una hora de discusión. Se pega un camión atrás del otro. Pasan a todos los pasajeros al otro camión. Y dice el de la Guardia Nacional, usted no se va, ya me pasaron todos los pasajeros allá. Ya lo vi, le digo, no hay problema. Me bajo por mi propio pie. Y me dice, sálgase por favor del aeropuerto. Le digo, no, no voy a salir al aeropuerto. Y me meto a la sala de espera. Yo aquí no me muevo hasta que la aerolínea me devuelva mi boleto. Porque estoy perdiendo el vuelo por caprichos de dos personas. De magnichartas. O, dígame jurídicamente en que estoy mal. Para esto, los pasajeros observando todo y jamás intervinieron. No, sí, cuando el de la Guardia Nacional me quiere bajar del autobús. Y le digo, pregúntale a los pasajeros si están inconformes o algo. Entonces, es ahí cuando los pasajeros se alteran y empiezan a decirle a los de la Guardia Nacional, vámonos, el señor está en su derecho, tiene razón el señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso mandan llamar al otro camión. Porque se dieron cuenta que no iban a poder bajarme. Y que, obviamente, los pasajeros estaban en mi lado. Porque lo que yo estaba exigiendo es un derecho que nos corresponde a todos. Claro, se paga por un servicio, ya es demasiado. Exactamente. Le dan una explicación. Bueno, pues siguen esperando de pie o sentados incómodos en este autobús. O se bajan a la sala de espera y hasta que les anuncien que va a salir el avión por retraso. Pero ¿sabes qué es lo peor? Hay una discriminación. Porque, como dicen, son cubanos que aguanten. Se aguantan en su país que aguanten aquí en México también. Eso es una discriminación. Es inhumano que tengas a pasajeros dentro de un autobús 30 minutos. Claro, ya estás pagando. Ya pagaste la aerolínea. Tienen la obligación de darse el servicio bien. Y es ilegal que alguien que proteste. Nada más por el solo hecho de protestar, se te vaya encima todo. Pero además, no me detuvieron. ¿Por qué? Porque yo no estaba alterando el orden. Yo le estaba dando argumentos al policía de la Guardia Nacional. Del por qué me estaba inconformando. Te digo, entro a la sala de espera. Todavía dentro de la sala de espera. Pasaron, no sé, como 20 minutos y llegan dos patrullas de la Guardia Nacional, que fue en la que me trasladaron. Y es cuando sale uno de ellos, ya con la intención de detenerme. Y fue ahí donde yo empecé a hacer la transmisión en vivo. Yo me di cuenta que ya inminentemente yo iba a ser detenido. Entonces, yo no había hecho público nada. Y fue donde entró tu llamada. ¿Por qué te están deteniendo? No, casi me detenía, ¿no? Porque entró tu llamada, después entró la llamada de mi socia Verónica. Y yo les digo, o sea, me van a detener. Porque ya me di cuenta que me iban a detener. Entonces, cuando empecé la transmisión en vivo, lo primero que les digo a los policías es, porque me detienen. Uno de ellos me empieza a leer mis derechos, obviamente para justificar, para justificar la detención. Pero leerte sus derechos no justifica la detención. Solamente es un procedimiento legal. Ellos dicen, ya cumplimos, leímos sus derechos, luego entonces vamos a llevar... Pero si yo les estoy diciendo, ¿por qué me están deteniendo? Y ahí está el en vivo, por eso yo pedí que no bajaran el en vivo. Ahí está el en vivo en mi Facebook personal. ¿Por qué me están deteniendo? ¿Por alterar el orden? ¿En qué momento alteré el orden? Hace 45 minutos, fíjate. Ah, sí. ¿Y por qué no me esposaron hace 45 minutos y yo estaba alterando el orden? ¿Por qué no me detuvieron hace 45 minutos? Porque era mentira. Y todo esto que te estoy narrando ahorita, y que le estoy narrando al auditorio, se lo dije al juez cívico de las hoteleras. Ah, porque no termina. Corrupto. Los policías de la Guardia Nacional. Y se lo digo en su cara. Luis Raúl Ariano López, y es que se llama así porque es el nombre que me dijeron, porque él no me quiso dar una boleta con su nombre. Yo le pedí una copia de la boleta que quería que yo firmara al salir de la cárcel. Le pedí copia de la boleta, no me quiso dar ni una tarjeta. A ver, te llevan a los separos. Me llevan a los separos de la cárcel de la policía turística, de la zona hotelera. La Guardia Nacional va y te entrega. Hay una goza. No te entrega la Fiscalía General de la República, porque esa instancia federal, el aeropuerto internacional de Cancún, como de cualquier aeropuerto internacional, es federal. No procede conforme a derecho. No cuida mis garantías individuales. No cuida la legalidad. Y le sirve a la Guardia Nacional. Tan es así. No me permitieron una llamada. Cuando llegaron mis familiares, no permitieron que mis familiares me vieran. Y cuando llegó mi abogada, no permitió que mi abogada me viera. ¿Ya estuviste cuántas horas? ¿Y sabes cuándo fue cuando entonces? ¿Todo se facilitó? Me atendió y se facilitó. Cuando le hablaban del ayuntamiento. Tremendo corrupto. Cuando un alta funcionario... Tremendo corrupto. Luis Raúl Arellanos. Si es que así se llama. O sea, intervino alguien del ayuntamiento, tuvo que intervenir para... Tuvo que intervenir. ¿Sabes qué? Oye, no sé todo. Mira, mis familiares estaban... Fijen la fianza, porque finalmente era supuestamente un delito menor, ¿no? Fijen la fianza para que salga. La vamos a pagar. Y el juez decía... No. Le estamos dando una lección para que aprenda a respetar a la Guardia Nacional. Ahora resulta que era eso. Y obviamente mis familiares estaban... Mi hijo, que estaba ahí, Jonathan. Estaban inconformes. ¿Qué tiene que ver la lección con la legalidad? Fijen la fianza. Pagamos la fianza para que salga mi papá. Dice mi hijo. Se metió a su oficina y no quiso hablar con nadie más. Y yo desde la cárcel estaba gritando... Mis derechos. Señor juez. Déjame hacer una llamada. Es anticonstitucional que usted me tenga detenido. ¿De qué sirve que me haya preguntado a mí los hechos? Si los iba a ignorar. Es decir, tú no tenías ni voz ni voto al momento de tu detención. Nadie. No eras culpable. Oye, alguien te señaló, tú asesinaste, tú robaste... ¿Sabes quién estaba dentro de la cárcel? Dos personas. Uno que agarraron por bajar cocos de las palmas. Que es otro negocio de los cocos ahí en la zona hotelera. Pero el pobre señor estaba bajando cocos de las palmas de la vía pública. Claro. Pero te metía con un negocio particular. Y el otro estaba saliendo de la discoteca en la madrugada. Y por estar borracho lo agarraron. Hay comunicado sin agua, ¿no? Pero ok. Vamos a decir que tenían de alguna manera culpa. No nos dejaran llamar a nadie. A nadie. Eso es terrible. Eso es terrible. O sea, sus familiares no sabían que estaban ellos encarcelados. Miren, con tanto secuestro, con tanto rojo... Ese juez corrupto, Luis Raúl Arellano, debe ser destituido. No por lo que me hizo a mí. Por su bajo criterio jurídico. Y porque le hace daño a la sociedad. Claro. Hay una cuestión, Jonathan. Es decir, por un lado, el de Magni Charter. Porque se sienten ambos diseñores en el aeropuerto internacional. Es un charter que le rentan a una agencia de viajes, o sea, agencia Garre. Sí. Ah, es otra empresa. Es otra empresa. No, no. Magni Charter. No, pero los empleados sí son de Magni Charter. O sea, la agencia Garre renta el charter. Y, obviamente, vende los boletos. El boletaje. Pero los empleados sí son de Magni Charter. Ok. O sea, aquí hubo dos empleados de Magni Charter. Jonathan se puso a quejarse porque ya había mucho tiempo esperando de pie y incómodos ahí en el... 30 minutos. 30 minutos para abordar el avión rumbo a Cuba y resulta que no sale. No les importa, los dejan ahí en la pista. Vámonos. Empiezas a llamar la atención, a quejarte, ya saben qué, ya vámonos. O hagan algo, llévenos a la sala o a algún sitio, pero ya aquí, ya, respóndanos. Que es lo que a veces no, o muchas veces sucede, que no te informan absolutamente nada. ¿Para qué subes a unos pasajeros a un autobús que no está listo el avión para que lo aborden? Claro. Mejor déjalos en la sala de espera y ya que van a abordar, ya entonces los subes al autobús y los llevas a... O das una explicación más o menos convincente de la razón por la cual se está... Pero además, si alguien protesta, por los 30 minutos, o sea, por lo menos sea humanamente consciente y darle una explicación. Sí, señor, ¿sabe qué? No nos altere, ya nos vamos a ir. Lo que pasa es que surgió un imprevisto. Nosotros lo subimos al autobús pensando que ya estaba listo la vez. En fin, una explicación. No hubo tal, al contrario, hubo una ofrenda. Dijo, vámonos, bájenlo y ahí tenemos a nuestros perros. Cuando vieron... No estoy ofendiendo a la Guardia Nacional, pero es que... No, no, es que, a ver, cuando tú hablas de los perros, no te refieres a toda la Guardia Nacional, te refieres a los que le sirvieron a ellos. Porque es evidente que hay muchos miembros de la Guardia Nacional que son honorables. Excelentes personas, muy trabajadores y todo. Pero el asunto es que ya cuando estás en las instalaciones del aeropuerto, ya como que ya se sienten amos y señores, tienen sus propios cotos de poder. Mira, la realidad, María Cristina, es que la Guardia Nacional, en el aeropuerto, hablando específicamente de ahí, no le sirve a los ciudadanos. Le sirve a las aerolíneas y le sirve a los que operan en el aeropuerto. Esa es una realidad. Y ahí se terminan tus derechos. O sea, ya no existe. Hemos visto un montón de cosas que pasan en el aeropuerto que tú dices, Dios mío, ¿cómo es posible? Pero la verdad es que el ciudadano se queda totalmente atado de pie y manos cuando ya entras. Y entonces le dice a este funcionario, a este directivo de la empresa, ¿sabes qué? Este señor está alterando el orden, llévenselo. La Guardia Nacional dice, oye, pero ¿en qué contexto entra esto? Y se lo llevan a la policía turística, a la zona hotelera, que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver porque ellos tienen ahí una... Una autoridad civil cuando debía ser una autoridad federal. No, ellos tienen un destacamento en el aeropuerto, me dijeron de haber llevado a su destacamento y de ahí me dijeron de haber trasladado a la FGR. Y vamos, te llevan a... Me llevaron a la policía municipal porque... Para que lo resolvieran. Es con los que tienen convenio. Claro. Y se lavan las manos. Y el juez corrupto... En vez de decir, señores, este asunto no es mío, este caso no es mío, no me corpete a mí, no es... O sea, ya como Pilatos dice, ¿saben qué? Tampoco es mío. O el señor, ya me lo trajeron, ¿saben qué? No es asunto conmigo. ¿Para qué? Es como tú vas a la iglesia y te pide el sacerdote que te confieses. Y le dices tus pecados, que no son pocos, ¿eh? Tú sabes. Ay, son pocos. Chismoso, además del mitotero chismoso. Y le dices tus pecados. Y en lugar de que te... Te me absorbe. Te indulge. Me absuelva. O te absuelva. Te castiga más. Mira, estás lista por irte al infierno, me dices. Ay, ya, ya, ya. Yo vine a que usted me absuelva o me ayuda a arrepentirme. Es el punto intermedio entre esto y esto. O sea... Pero a mí ni siquiera me dijeron, no te creo. Ni siquiera me dijo el juez corrupto, no te creo. Me dijo, lo van a meter a la celda. Y en cinco minutos lo pasan a mi oficina. Así me dijo. ¿Cuánto tiempo de tú? Casi tres horas. Y yo le digo, pero ¿por qué me van a meter a la celda? Así se lo dije al juez, ¿por qué me van a meter a la celda? Y el juez me dijo, lo van a meter a la celda. A ver, fíjate nada más, violentaron totalmente mis derechos. En el aeropuerto, por lo menos, por lo menos, aunque no lo pudieron probar, los de la Guardia Nacional me dijeron que me estaban deteniendo por alterar el oro. Por lo menos argumentaron algo, aunque no pudieron demostrarlo. No hay elementos, no hay nada que diga que estabas alterando. Pero el pinche juez corrupto. Por su... No, no, no. No tuvo ni siquiera... Sí, porque seguro es maricón también. No. Porque ni siquiera tuvo el argumento jurídico que por ley me corresponde. Él me tiene que decir, usted está detenido porque la Guardia Nacional lo está trayendo y yo no le creo sus dichos. Y por lo tanto, usted va a ser encarcelado por alterar el orden. Eso me debió haber dicho. Ay, caramba. Y no me lo dijo. ¿Y en qué terminó todo? Y no solo eso, a mi familia y a mi abogada que la tuvo que recibir después, pero ya casi al final y casi obligado les dijo que yo estaba diciendo que yo era poderoso, que no sé qué tanto y que... Eso se dijo desde el principio, que tú actuaste con soberbia, con prepotencia, diciendo que eras periodista y que querías que por tus... también te dejaran. Y que además no lo hago. No es... Hablamos fuerte, sí, no. No, no es un... Hablamos fuerte y con dureza, o sea, no somos obesitos. Mara Crescita, no es un común denominador mío. Pero no somos gritones. No es un común denominador mío. Yo no necesito decir nada. Sí me identifico como periodista porque obviamente es mi profesión. Es mi oficio, más bien. Este, sí, pero nada más. Pero yo no tengo que decir con quién me llevo, quién me quiere, quién no me quiere. O sea, no le sacas tu credencial aquí, mira, 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 me tienes que dejar... Tampoco, tengo que sacar... No, 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 no traigo ni credencial. Me tienes que dejar libre porque soy periodista, ¿no? O sea, tampoco. Yo con mi credencial de lector, con eso digo, y con mi celular, miren, aquí soy periodista. No tengo ni que hacer eso. Claro. Y entonces, este, él les dice a mis familiares que hay videos. Yo le invito al juez corrupto... Que muestre los videos. Que muestre los videos. O a la guardia nacional. Porque obviamente voy a meter demandas. Yo no voy a quedar de brazos cruzados. Porque se tiene que dar como un precedente para defender a mucha gente a la que la tienen encerrada en un camión. Porque no es la primera vez que pasa. La tienen encerrada en un camión. Inhumanamente. Cuando ya pagaron. Imagínate, este vuelo a Cuba son casi 400 dólares. No es barato viajar a Cuba. No es barato. Está carito. Pero hay otros vuelos internacionales incluso que sucede también lo mismo. Pero depende de la compañía. Magni Charter obviamente es una compañía que el aeropuerto no la considera como considera Aeroméxico. Claro. Hay preferencias. Hay preferencias. Y entonces, pero además ellos se ahorran. Porque en la aerolínea, si te ponen el gusano, tienes que pagar una cuota. Pero si te llevan en el autobús a tu gente, pagas por otra cuota. Es más barato. Entonces te ahorras. Un montón de dinero. Pero el usuario no lo sabe. Los usuarios, en la gran mayoría, somos inocentes. Nos subimos de un avión y punto. Es lo que nos interesa. Y lo único que pensamos es que, ay, bueno. No subirnos y no bajarnos. No hay gusanos para que se conecten con el avión. Eso es lo que pensamos, ¿no? Pero no es eso. Es una cuestión de costos. De que te ahorras los costos como aerolínea. Pero la aerolínea tiene el derecho. La obligación. Mejor dicho, la obligación de dar una explicación. Claro. Bueno, se cometieron una serie de abusos, Jonathan, definitivamente. Muchos abusos. Esto que te sucedió a ti puede pasarle a cualquiera. ¿De la aerolínea? De la Guardia Nacional y del juez corrupto. Bien. Entonces, ¿y qué va a pasar? Entonces, dijiste que vas a denunciar. Voy a meter demandas. Voy a meter demandas. Obviamente, por separado. Y, por supuesto que tiene que haber una respuesta al respecto. Claro. Nada más un asunto. ¿Cómo terminó el tema? Porque, este... Me liberaron. ¿Te liberaron? ¿Y cuánto pagaste? Nada. ¿Cómo que no pagaste nada? ¿Cómo? ¿Saliste invicto? Porque, porque... A ver, como un pago de una persona que es inocente. O sea, no había forma. ¿Hay papelito firmado? Esa es la mejor evidencia de mi inocencia. O sea, ¿no hay papel? Nada que diga el Jonathan... No hay. Yo no tuve que hablarle ni al gobernador, ni a la presidenta municipal, ni a nadie. Cuando ellos se dieron cuenta que el juez corrupto, Luis Raúl Arellano, había cometido una barbaridad, le llamaron a unos regañados y le dijeron, suéltalo. Y no tuve que saltar. ¿Qué cosas verdad? Yo le dije, de hecho, a mi familia, no paguen ni un peso de fianza. Si me tengo que quedar, me quedo. Tres horas, entonces, hora y media en el aeropuerto, tres horas en... Casi tres horas. En la policía turística y no volaste. Y hoy estamos aquí en tu casa. A todo dar, porque ya desayunaste conmigo. Rica de baja. Ya desayunamos aquí. Entonces, este... Pues no... Hasta celebraste ya otra vez. Ya celebramos. Y ahorita te vamos a tomar un tequilito. Ay, no, mi estómago. Pero entonces, así terminó la cosa. Va al siguiente capítulo, que es la demanda. Que eso es más tardado, acuérdate, que la ley tarda. Yo te preguntaba, antes de que iniciáramos esta transmisión, es que vas a buscar con la demanda. O sea, ¿qué pretensión tendrías? Para empezar... Decía, a ver, a sacarle... Yo quiero llevarme a... Yo quiero que ese juez, Luis Arellano, Luis Raúl Arellano, quiero que ese juez pise la cárcel. Con eso me conformo. Para que aprenda. Y sienta lo que sienten la... Todas las... Porque, obviamente, yo nomás vi a dos. Pero tú te imaginas cuánta gente en cárcel a ese pinche juez corrupto. Tú me dices que lo que más enfrentaste ahí fue la impotencia, ¿no? Es que se siente una impotencia. Porque, ¿de qué sirve que te pregunten a ti qué hiciste? Y tú expliques, si no tiene criterio, porque no usa su criterio, obviamente, lo que usa es su billete. Nada más por lo que le dice una parte... Él tiene que, obviamente, quedar bien con la Guardia Nacional, porque seguramente le pide favores a la Guardia Nacional. La Guardia Nacional no me llevó ahí porque soy especial. Me llevó ahí porque es con quien tiene convenios. Porque ellos realmente me tuvieron que haber, primero, llevado a los separos que tienen ellos ahí en el aeropuerto. Y de ahí, al comprobarse los hechos, si se supone que yo estoy haciendo... Cometiendo un delito, alterando el orden... En piso federal, no es ni municipal, ni estatal, federal. No es civil, no es un tema civil. Por eso, si yo se supone que estoy cometiendo un delito en un piso federal, entonces de ahí me tendrían de haber canalizado a la FGR. Pero, obviamente, no lo hicieron porque se lavan las manos, como bien dices. Ahí empieza la corrupción de los policías de la Guardia Nacional. Y luego se traslada a la corrupción del pinche juez corrupto. No, pero además es terrible el cómo encontraste a esas personas ahí en la cárcel. Que ese juez, ojalá, ojalá, y la ley me ayude a que se haga justicia. Pues ahí está la... Para que se vaya a preso. Esta comisión de lo contencioso administrativo. Y cuando esté en la cárcel, yo le voy a barro cigarros. Para que vea mi humanidad. Creo que se llama la comisión de lo contencioso administrativo. No, tienes idea. Yo en todos lados voy a meter de manos. En la fiscalía, en derechos humanos, en el departamento, en este área de asuntos... ¿Jurídicos? No, municipios. La contraloría. Es como una contraloría, pero es la función pública. Ah, ok. En la función pública. Ya. Me voy a ir con todo. Y mi único objetivo es que se haga justicia. ¿Sabes cómo voy a sentir que se haga justicia? Cuando ese juez esté en la cárcel. Porque ese juez va a ir a la cárcel. De entrada, de entrada, deberían restituirlo. Que se investigue, la verdad, porque sí. De entrada deberían restituirlo. Es una situación delicada. Así como le pasó a Jonathan, le puede pasar a cualquiera. Le pasa a cualquiera. O sea, mija, ¿tú sabes cuánto tiempo está ese juez ahí? ¿A cuánta gente ha encarcelado, incomunicándola? Ni siquiera le dan agua. Ese juez es inhumano. No puede estar ese juez ahí. Pues difícil la situación. Es inhumano. Y si lo llevas al cristianismo, es obviamente peor. Bueno, pues, Jonathan, así tu situación, tu historia. Nuestra historia. Porque estamos en Cancún y eso no puede ser pasado. Esperemos que no se repita y que las autoridades que correspondan bien, investiguen, actúen y no se permita este tipo de abusos que nos pueden afectar tarde o temprano. Ojalá y ese juez no le produzca mucho dinero al ayuntamiento, porque si le produce mucho dinero no lo van a destituir. Pero si no le produce mucho dinero, por favor, destituyanlo antes de que esté preso. Ah, ok. Bueno, Jonathan, entonces ya casos de la vida. Casi lloro, ¿verdad? Casi pido que la flor de Guadalupe me diga eso. Para ya quitarnos el maldito. María Crescida Pinal. Señores, aquí otro caso de la vida real. Jonathan, no lo... Siempre nos divertimos. Al rato vamos a hablar de política, ¿no? Ahorita, ahora... Hacemos un corte y regresamos. Era hablar del tema de Jonathan para que le platicaran y para que a ustedes, si les toca padecer algo similar o igual, pues sepa qué es lo que debe de hacer, con qué debe de hacer, para no dejarse intimidar y no ser víctima de un abuso así... Así es. ...de absolutamente nadie. Si tiene usted la razón, hay que defenderla. Y si usted ha sido víctima de este juez de la zona hotelera, que hasta donde... Yo tengo un tío que se llama Luis Raúl Arellano, por favor, hágamelo saber, para meter todas las demandas en conjunto contra él. Que estén muy bien, buenas tardes. María Cristina de la Cruz, Jonathan, saluditos, gracias. ¡Ah, Cris, noticias! Estamos brindando con agua. Con agüita, qué lástima. No es saludable. ¡Adiós! Estamos brindando.